Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo video acá en la ruta de los nudes Acompañado con la familia Faletz Y a ver, a ver, a ver amigos, antes de que vayan a ver el video Yo en realidad les pido que en este video se tomen el tiempo de ustedes observar muy bien lo que pasó en la ruta de los nudes Todo esto amigos, con el fin de que Faletz, de que abajo en los comentarios me dejen si ustedes creen que esta ruta sigue siendo la ruta de los nudes O si ya no es la ruta de los nudes, entonces por favor les pido ese inmenso favor Recuerden amigos que todos los días estamos en vivo y en directo en mi canal de Twitch Que abajo en la descripción del video se los dejo para que vayan y me sigan y no se pierdan ni un solo minuto De todas esas parrandadas de cosas que suceden todos los días, todos los días en vivo y en directo También abajo en la descripción les dejo el link de mi Instagram para que vayan y me sigan Que por ahí a veces les notifico de lo que estoy haciendo, de lo que hago, les hago encuestas, les cuento cositas sobre mi En fin amigos, esto ha sido, entonces ya saben, ahí me comentan que tal les pareció la ruta de los nudes Si creen y pues bueno, sus opiniones también, todos son válidos, allá abajo en los comentarios Corran a ver el video Ruta y empezamos de Empezamos de una vez también a grabar amigos Porque pues esto evidentemente va para Youtube Y pues nada, por acá ya estamos Por acá tenemos a Joel Por aquí empezamos, creo que estos son suscriptores Uy pana, acá esta vuelta es jodida Venga, venga Rodolfo, venga YBR, que yo no los dejo atrás Venga, eso, eso No, no se separen No se separen, no se separen Métale pierna Métale pierna Métale, ahí no viene nadie, ahí no viene nadie Métase, 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 métase Ok, enciendo el direccional como 80 minutos después Pero bueno, no importa, lo importante es que se prendió Lo importante es que se prendió Bueno amigos, acá si voy a frenar con eso Uy, pero que animal, este animal de atrás que inventa El, 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 el de Esnarán ¿Usted se dejó meter ese man ahí? Ay, YBR, bueno Ya ahí nos juntamos Relajado que ya ahí nos juntamos Empieza esta vaina Listo, ya estamos en verde Estamos en verde Estamos en verde Y hágale fales antes de que esta gente Uy, parce, yo igual acá volteo a ver Acá uno igual voltea a ver los semáforos Porque esta gente puede que llegue y lo estrelle a uno Entonces pues bueno, hágale YBR Vengase a ver Vengase a ver, hágase detrás mío ahí Justico, vamos a hacerla prudente amigos Saludos desde Medellín Ok, amigos, saluditos Saludos, Eba ¿Dónde viene Rodolfo? Hágale que no juntamos papi Hágale Hágale Rodolfo que lo vamos esperando Hágale Rodolfo Bueno, el semáforo se me va a cambiar Y esta es una excusa para esperar a Rodolfo XD Ahí esperamos a Rodolfo papi Porque desde el inicio no aguanta separarnos Uy, venga ¿Qué se hizo llevar? Acá está Rodolfo Listo Rodolfo Listo, listo Hágale, hágale Hágale pues Rodolfo Ahí vamos Ahí vamos Fale, ¿dónde está? Estoy en Calais Vea, en Calais ¿Nos esperan? 605 kilómetros de recorrido Así que yo les recomiendo Que por favor Hola, voy Vale, vale Hágale que igual vamos suave Vamos saliendo suavecito De este punto Para que ustedes puedan Entrar y toda la cosa Eh, ya estamos saliendo Eh, Nico Ya estamos saliendo Ah, sí Vamos pasando por un lado del taller Sí, 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 sí Ok Hágale, salga Salga, Nico Salga Ahí métase Métase ahí a la ligera Papi Acá voy a tratar de hacer mañita Yéndome Se accidentaron Acá, acá atrás Acá atrás Están accidentando Y ya Me quedan del semáforo otra vez Se quedó Páseselo 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 No, 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 no Eso métase Dígales que le den permiso Eso que va Dígales que lleva Una chichiligencia Inbreve Salió Ok, amigo Bueno, pues Ya, Rodolfo Se nos quedó En el semáforo Acá viene Lleve 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 ¿Quiere que le dé Un saludito Chévere? No, no, no Ya Le frené en la cara Ah, vale Pues madre Lleve Ya sabía Cuál era El Madre Lleve Lleve Ya estaba ahí Ya sabía Cuál era El saludito Chévere Bueno Rodolfo Lo vamos a esperar Bueno Vamos a hacerle la espera Más adelante Vamos a ver Amigos Si la ruta De los nudes Ha dejado de ser La ruta De los nudes O sigue siendo La ruta De los nudes Vamos súper Despacio ¿No Lleve Y papi Creo que Parse Adelante Ya hubo Un accidente Un accidente Dios mío Dios mío Santo Bueno Lleve Encienda direccionales Papi Encienda direccionales Bueno Ahí está Ahí está Bueno Acá ya Ya no pasó nada Ya no pasó nada Ya salió del semáforo Rodolfo Apretele Rodolfo Voy a 100 ¿A 100? Haciéndose El loco Ah Ahí viene No Relajado ¿Qué pasó? Existe barra inclinada Fits Ese Ese barra inclinada Fits Fue una bendición Para los buñuelos Como Lleve Eso es Una bendición Bueno amigo Vamos a meter acá Pero parse Yo qué culpa tengo Que adelante Frenan durísimo A ver si me puedo No Al otro carril No me puedo meter Ni loco Rodolfo Y Lleve R Ve Rodolfo 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 se paró Ok 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 Ahí viene Rodolfo Ahí viene Rodolfo Ok amigos Esto hay un trancón enorme Yo creí que esta vaina Pero este man Pero este man de adelante Si es mucho Buenos frenos No No le Estuve pendiente De los frenos Cuando lo Lo emoticones Ya 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 La próxima semana Solucionamos ya ese lío Ya de la otra semana No pasa amigos Ya de la otra semana Uy pero Este man del autopiloto Como que Que si Que no Que si Que no Que si Que no Que si Para la derecha Para la izquierda Que nunca te decides Es el que se me vino Frenando ahí en el semáforo Si ese Uy parce Es que ese man Es muy loco Ya me parece Cicenón Cuando lo invita uno A la ruta de los nudes Que el único Terminado baneado El único De la familia Fales Que ha terminado baneado Amigos De verdad que si Hola Fales Vengo de Instagram Saludos Enrique Si ven que la La historia de Instagram Si sirve Si sirve amigos Aquí está No Pero es que Este mande adelante Oh JBR No me pegué tanto socio Que de pronto Me lagueo llave JBR ¿Y usted dónde? Ya debo meter Ole JBR Pero usted si Mucho lo dormido Ajá Mucho lo dormido Oiga pero Los camiones Ya no se apagan Es mi parecer Los camiones Ya no se apagan No El pro Brian Saludos Ah ya Ya vienen Full ¿No? ¿Cuál es otra vez? No Oiga Oiga Lo Dylan Ay papi Vaya Vea a los demás Y ya vea a los demás Directos Saludos Raúl Saludos ¿Rodolfo también se le metieron a la fuerza? Bueno pana También se le metieron a la fuerza Rodolfo Si Hasta con él se me metió a la fuerza Bueno me voy a hacer aquí entonces A esperarlos aquí suavecito Eh Ah no Pero Joel es amigo de nosotros Joel es suscriptor Relajado Él 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 Estuvo bien Bueno vamos a hacerle la esperita acá Calais Bueno pues Tendría que salir a toda velocidad Parse Aquí está Porque nosotros Ah ahí viene Rodolfo 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 Espere Espere Rodolfo Espere Nosotros nos metemos Rodolfo Bueno Igual no me vaya a parar ahí Porque va a ser accidental el día atrás Rodolfo Ay pana Ese man lo va a reportar Rodolfo Ah tranquilo Traería los intermitentes Ah ok listo Ya con eso tiene justificación usted para hacer eso Bueno pues Me dan ganas de mandar a alguien aquí adelante pana Yo creo que le voy a poner a que Lleve R Frente de la cosa Pero es que Lleve R Es demasiado prudente Es que Lleve R Se pasa de prudente amigos Manda Joel Manda Joel Entonces No Joel de pronto es demasiado prudente O de pronto tiene lag O algo así No 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 Esas recochas Así no me gustan a mí Esas recochas Hola Alan ¿Cómo vamos amigos? Un poquito temprano El directo de la tarde de hoy Pero pues bueno A esta hora es que la ruta está congestionada Bueno a partir de aquí amigos Echémonos La bendición Y porque para adelante Es para allá Como dice Alex Esta borda Ok amigos Ahí vamos Haciendo 10 kilómetros por hora Porque el carro no da más Desafortunadamente no da más Y nos fuimos Que comience la ruta Bueno acá yo Yo ya voy a preparar ¿Cómo es que voy a adelantar este tipo aquí? Vamos a preparar Ahí está Listo nos fuimos Nos fuimos Hágale Lleve R Vía libre Lleve R Apretele Lleve R Hágale Hágale Rodolfo Hágale Rodolfo Voy a tragar Voy a tragar Voy a tragar Entonces Hágale 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 que hay vía libre Hágale que hay vía libre Socio Comenzamos a adelantar Ahora sí Retome el carro Uy ese JBR viene bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito Ok control crucero Ahí Alex Presentele nuevos integrantes Los nuevos integrantes Pues acá están como tal Las personas con las que siempre hemos estado En la noche yo creo que van a haber unos nuevos integrantes Oh viejo Oh me lo llevo papi Que falta no me ganan de accidentarme con alguien socio Y para reportarlo y hacerlo banear Como extrañaba esto Una vez y se banearon Man ¿Ustedes no se vieron nunca ese video? Sí ¿Sí? Sí Sí Yo llegué y fue pucha Y el man me sacó a bola Pero es que con justa razón El man me mandó a dar muchas vueltas Y papi lo baneé Lo hice banear Sí 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 Y creo que fue como instantáneo ¿No? No 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 Fue unos metros después Unos metricos después Ah Ahí está Vayan frenando Vayan frenando Vayan frenando Llevé R que usted Lo veo que no frena Vayan frenando Ya le pegó las de Zitzi Zitzi se la pasa cantando cosas así Uno le dice Zitzenon acelere Acelerandito Purun purun Acelerandito Buenas Buenas gordito ¿Cómo va el gordito? El gordito 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 Papi ¿Cuándo va a meter a estas rutas multibugador conmigo? Gordito Bueno pana El gordelio place El gordelio place Excelente nombre Oiga sí Gordelio place Ojo Ojo hermano Que yo llevo la vía Métasele Métasele Llevé R No lo debe meter Ay Va a dejar meter ese autopiloto Métale 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 Eso 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 Uy parce Nosotros somos muy egoístas Pana Nosotros somos muy egoístas Nos ponemos de acuerdo Para no darle el paso a nadie Es que Acá Primero La familia Vales Luego están los demás Y Y Nico ¿Usted dónde viene? Nico 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 Se le cerró el juego Se le cerró el juego Ah porque yo iba a hacer una parada A ver Cuando su mención Pégese 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 a mí Ay papi Me estrellé ¿Sí ve? Frene 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 Estoy listo Listo No tengo miedo Frene Frene Madre Como que Frene Frene Rodolfo Frene ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Sí Cierto Es como una desconfianza Ey parce Se ve pixelado ¿Cómo así? Ay parce Se ve pixelado el directo Alguien que me confirme eso ¿No? No Es que mi teléfono Pues bueno No le puedo poner alta calidad Ah no 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 amigo Se ve bien A ver Voy a tratar de ver Lo grande que hay En mi teléfono Que a veces es una porquería Eh Bueno Bueno pues entonces ¡Ah que le adelanten! ¡Adelanten ustedes ahí! Vamos a ver Acá está Vamos a ponerlo a 10.80 Por 60 A ver Espero que me cargue Parce pues Veo como A ver Vamos a hacer este brusco aquí Giro No pero todo bien No todo bien Relajado amigo Relajado No me asusten de esa manera No me asusten de esa manera Que Que vean las imprudencias Que ustedes me hacen cometer Dios mío ¡Ah! Vean las imprudencias Que ustedes me hacen cometer Por estar yo a toda hora Viendo ahí Eso hermano Salud Este man ¿Por qué pone tantas veces Fales muy imprudentes Manejándoles mientras Ay papi Para que vea amigo No eso no es ser imprudente Eso es ser Ágil al volante Bueno Vamos a adelantar a este man Que va lento ya Este man Apenas me Ahí en esa recta Lo adelantamos Pégase a mí JBR Lo mismo Rodolfo Pégase Pégase a este man Ahí está Ok pues vamos a adelantar a este man Que es que va muy lento Yo creo que va muy cargado Vale ¿Está borracho o qué? No papi ¿Borracho? Jodigan a este amigo Uy no Pana pero le estoy metiendo a full Y el carro aún así no corre Oh Oye BR Si oye BR Me lo fui hasta el final Y a lo último lo esquivé Para que usted estrellara con él Pero no No me pudo No me pudo Maldita sea Le dio lag Papi Lo siento Lo siento Sorry El man de adelante Le dio lag Ah bueno El man como que estaba abandonando la partida Igual Parce pero ahí le metí Pana Le dio un lagazo terrible al tipo Oiga pero no No se han visto No se han visto accidentes Y yo creo que quiero ver es candela Que esto arda Pero no Pero no el suyo ¿no? Ah no Ah ok Si Bueno no No han habido accidentes de los demás Es que usted sabe que uno no se goza el mal para uno Uno se goza el mal de los demás Por eso ya no he subido videos sobre el snook Porque ni hay choques Cuatro horas grabando y no hay ni un choque ¿No hay ni un choque? Ah ya Ya saben el que la pasa reportando a Rodolfo Ah Ya saben que Rodolfo la pasa reportando y como que Uy ahí viene Eman y ese Eman es de los De los que mantiene reportando ¿Por dónde está? Uy papi no sabría Vea llegando a Bruselas A Bruselas perdón Es que acá hay un barrio que se llama algo así similar Entonces lo confundí Lo confundí No he sido a Bruselas Porque no he querido A ustedes la llaman lejitos Si llamamos lejitos Eh vamos a las 10 Pero vamos a ir hasta Dortmund ¿no? Si hasta Dortmund Si quieren nos puede esperar Nos puede esperar en Duisburgo o algo así por el estilo Eh Nico No pues yo ya estoy saliendo acá para Duisburgo Ángale Bueno parce Eh YBR Adelánteme 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 Y se va adelante mío Ya vengo No papi este camión no acelera nada Bueno entonces voy a adelantar Voy a adelantar el man No es que el man va a 110 kilómetros por hora Aquellos tiempos en los que uno podía subir estos carros a 140 kilómetros por hora Eso si que era chévere Bueno lo que yo me digo es que no estoy a favor No estoy como 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 Conforme Conforme con este limitador de velocidad Porque entonces para que carajo están los administradores Papi el que excedió la velocidad Y se accidentó ya sabía que se atiene Si o no Rodolfo O sea Es de ahí El que lo quiera hacer prudente Hágalo Digamos aquí Donde yo tenga papi Y la velocidad completa Yo ya había adelantado a este man Porque pues es que yo soy imprudente Pero un imprudente prudente ¿Me hago entender? Yo soy imprudente a veces Pero yo trato de hacer la imprudencia Sin estrellar a nadie Entonces es de ahí amigos Pero si habían otros que abusaban de eso Y se iban a toda Dele pedal papi Pues pedal le voy dando Pero es que ese man de adelante Está difícil de adelantar bro Ahí no Ahí es Prácticamente imposible Ya ve Dios mío Dame pasión Ahí fue Ahí fue Me fui Me fui Me fui Lo adelanto LVR Lo adelanto Lo adelanto Lo adelanto Lo adelanto No viene nadie No viene nadie Hágale Hágale LVR Hágale No no LVR No se meta No se meta No se meta LVR No se meta No se meta LVR No se meta No se meta No se meta Lo adelanté papi Un imprudente buñuelo No parce Eso vienen como 80 camiones O viene una caravana Pero la verraca Uy esa Scania le apretó Como era papi Le apretó como era esa Scania No parce Difícil Ahí van Y ustedes pasaran 110 Bueno yo soy 20-22 28-22 Entonces no No me dio la Para que 710 Sí Rodolfo Ah 710 Bueno LVR Adelante LVR Puedes adelantar Si quiere hacerlo Hágalo 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 Adelante Vea el tipo Y ahí se metió Y ese Rodolfo Pues mi parecía No viene nadie Voy a todo LVR Voy a todo LVR Ay papi Pero Ya viene uno Pero está siempre lejos Hágale que él canza ¿Ya adelantó? Rodolfo Cuidado Cuidado que viene el avión Voy a frenar Voy a frenar ¿Cuántos vienen? Uno nada más Uno Uno Ya métase Métase Rodolfo Métase Rodolfo Con toda Rodolfo Listo Listo Bueno Y adelanten al otro entonces Hágalo LVR Hágalo Que no viene nadie Acá están esparados Están esparaditos aquí Parce pero ya nadie Bueno acá hubo Ah no Acá hubo un accidente Parce Acá hubo Un accidente Adelantelo Adelantelo Rodolfo Ay JVR Adelantelo No 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 Mentira 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 Bueno mejor Oye Oye Ya voy saliendo de acá Va a pasar dentro de Duisburgo Si Vamos a pasar por ahí Hágale esto Nico Hágale 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 Bueno Acá hubo un choque Yo creo Uy Parse Ese man Papi Ese man Que inventa Ahí pásale por un ladito Lleve R Ojo con la bulla Ay pana Pásese man Que inventa llave Uy Dios mío Alcancé a asustarme ¿Qué pasó? Estrelló a alguien Yo soy muy malo Para manejar esta cosa Me ve que ya una mata Me dio una señal de tránsito De recuerdo Ay la señal de tránsito Ay no amigos Ahí voy Yo no sé cómo va Yo no sé si voy bien o mal Pero Ahí voy Seguramente viene bien Hay que tener fe De más De más De más que sí De más que sí Vale Wege GTA V esta noche Uy Parse Mestre G Mestre G Mestre G Sí señor Bueno Lleve R Hágale Lleve R Adelante Adelanteme Adelanteme Lleve R Adelanteme Adelanteme Lleve R Ahí estamos Manejando Mulein Manejando Mulein Próximamente agarramos Es pero Las 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 americanas Socios Que Parse Que bacanería Que le metieran La T-800 Y usted me manda foto Y le ponía La T-800 Tal cual como la suya Parse Eso sería fantástica Pero sin chocar No Yo no me he chocado Yo no me he chocado Papi Que han estrellado No yo sí papi Primero menos O sea literal La primera curva Y me lleve una señal De tránsito Por encima Ahí la traigo pegada Al frente No jodas Todavía Bueno Lleve R Alístese Lleve R Lleve R Lleve R Lleve R Adelantamiento Simulator Viene uno Lleve R Ya no puede Me tiras Olo cierra Olo cierra A Hágale 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 a toda Hágale a toda Si algo más adelante Para uno Viene uno Viene uno Rodolfo Ahí después de ese No después de ese no puede Uy pana 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 Epa Ya Ahí pasan otros Cuatro camiones más Y puede adelantar Rodolfo Uh puede adelantar Ya lo rebasé Ya lo rebasé Ahí voy ¿Lo pasó? Dale llego Rodolfo Hágale Uy parche Los meros hacks Los meros hacks Yo sí creo No Bueno parche No sé dónde esperarlo Vamos a ver si encontramos una gasolinera Para hacerle como una No pero eso igualmente La entrada de Duisburgo es jodida Un pedo Eso Yo voy con todo Hágale ¿Y en qué va? ¿En un camión? Estoy intentando adelantar el que puedo Sí sí en camión Se me apagó el carro Se me apagó el carro Se me apagó el carro Me van a banear Me van a banear Parche espere Pere 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 Le voy a poner el encendido Parche es que Le voy a poner el encendido Con el acelerador a esta cosa Pana Sí 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 Pana que me banean ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tecla y botones Parche espere Le voy a poner Arrancar motor Controlador abajo ¿Cómo me ve manejando? Estoy con el acelera Listo Ah sí 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 prende Sí prende Hágale ¿Y a quién le impone? ¡Ay pana! Espere 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 Pársela Ay no jodas Más que la embarré No pana Pere 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 Uy pere que yo voy a fallar gasolina Voy a echar gasolina y lo acaso Parche no sé No sé Espere Espere que la estaban barrando Con él Espere Ya 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 La iban barrando feo La iban barrando Bueno oye Acá me meto Hágale hágale Métase Métase Y Rodolfo Métase Rodolfo Métase De pronto me mata con el lag Ay pepucha Me acabo de morder un pedo pana Ay no das Por frenar Hágale Toca dejar un kilómetro de distancia con Rodolfo Espere LBR Hágale Rodolfo Acelere Listo No relajado que vas súper fluido Rodolfo No pasa nada Aquí sí pero cuando llegan los demás No no Eso es relajado Que nosotros Nos acostumbramos Pone las intermitentes Pone las intermitentes Cuando le vaya a dar lag Entonces es una información De que De que papi Ay amigos Y el Joseph ¿Dónde anda el Joseph? El Joseph ¿Será que anda manejando papi De B&R y Peso Viendo el directo O qué? Ese Joseph Está acostumbrado A esas cosas Amigos El Joseph Rodolfo ¿De qué país es? Adivinen ¿De dónde es Rodolfo? Adivinen Alguien que adivine ¿De dónde es Rodolfo? Nada más escuchen mi voz Y digan de dónde soy Sí Ahora dicen de Argentina ¡De Chile! Je 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 ¿Qué acento? Oye huevo No, sueno chileno ¿En serio? México De México Sí parce De México 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 Papá De Venezuela Oígalo Oígalo No digo pana Ni chamo Nada No, no El pana es de acá De Colombia Aquí portándome bien Acá portándome bien Ah, eso, eso Así es Pero ojo papi Por estar viendo camiones de juegos Ojo con la vida real Ya, claro No Es que yo creo que Usted debe tener como un trípode Ahí en el camión Donde Tling Llega y pone ahí Llega y pone ahí El directo de Fallets Y mientras tanto va pilotando Y con el auricular Escuchando lo que Fallets va diciendo Sí o qué O bueno ¿Cómo carajo le hace usted en realidad? Yo sé Yo Oiga A mí se me ha olvidado preguntarle eso hermano Porque pues una cosa breve Que estemos en llamada en Discord Pues ¿Todo bien? ¡Papi! Tocó, tocó, tocó ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Le quedó encima dos camiones Para ¿Qué? ¿Qué pasó? No se mate No se mate Acá quedó el puente amigos Acá quedó un puente Oiga pero Rodolfo Yo no lo toqué No pero que ho parado Que ho parado papi Que ho parado Que ho parado No papi Ese man hizo el rosario antes de entrar Este man hizo el rosario antes de entrar A lo bien que sí Por el JVR le cayó todo Jajaja Jajaja ¿JVR le tocó irse para el taller? Sí Creo que me manda a Visbor Lo hubiera hecho autobordado Con un cable auxiliar en el radio Ah ok Entienda No lo esperamos Lo esperamos ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde? Visbor Taller de Visbor ¿Se fue para el taller? Mmm No ¿Al taller? Ah pero ¿Para Paloma? Ay ¿Ese me voy? No aparezco en carretera Pero como lo No pero como lo Como lo vamos a esperar Rodolfo Si el man está delante Nosotros venimos desde Calais ¿Qué? Háganle 1, 2, 3, 4 Toma la pie Oye 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 ¿Qué pasa? Nico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo bien Palen Yo estoy ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé No tengo ni idea Ni idea Acá hay un man que quiere cruceta ¡Cruceta! Pa' pegarte Se formó el ala Palete Bueno Pana Ah ojalá pudiera pitar hermano Ya Al disco de la música ya le subo Oye Falex Aquí en el mundo de los camioneros Cuando ponen la dirección a la izquierda ¿Es que puedo adelantar? Si Ah yo no le entendí al bobo ese Adelante ¡Cruceta! 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 No parce Y aquí que inventa llave Pero bien Entonces es que No venga Tocó meterlo ¿Quién habla? ¡Hágale Joel! ¡Hágale Joel! ¡Meta ahí! ¡Meta ahí! ¡Meta ahí Joel! ¡Meta ahí! Bueno bueno papi Bueno 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 Rálleme el camión Y verá Tóqueme el camión Hijo de pucha Y verá Como es que nos Damos aquí ¡Crucetazos! Lo paso Lo paso Papi que adelantamiento Que adelantamiento Me estoy haciendo acá Con el camión ¡Oh Rodolfo! ¡Ojo ojo! Oiga Rodolfo Pero como fue ese accidente suyo Come Denos su versión Me dio un lag Y luego usted Me chocó ¡No! En mi cámara No lo choqué Rodolfo En mi cámara Yo le pasé Rosando parce Y me metí a la zona verde Yo no Yo no Yo no lo toqué En mi cámara parce Vea tengo 15 de daño Que me hice Fue contra el muro del pasto O sea cuando Choqué contra ese muro Si ve Si ve Que hay como un Si ahí ve Que hay como un No sé Como un Montoncito En el pasto En la zona verde Yo me di de frente Con eso Y ahí fue cuando El carro se me dañó Bueno las vías del tren Las paso volando Pase pase eso Pase las volando Papi Como en el Fly Simulator Las pasé Ya las pasé Uy pero ese mal Le ha rendido mucho ¿No? A Nico Pana voy elevadísimo Voy imparable No no La locura No crea que no lo notamos Bueno y además Lo hemos esperado Por ahí mamando gallo YBR ¿Dónde nos está esperando? No y vea que ¡Ah! Papi Ayer no va a salir Nadie ¡Ah! Así de complicado Está esa vaina No me muda No no me muda No me muda Un mocho Un mocho Un tonto Un tonto Un tonto Bueno amigos ¿Sabe que es lo peor ¿Sabe que es lo peor de todo? Que cuando alego Me pongo a alegar Con X y con N Con alguna de las dos Se debe escuchar En el roleplay Con N Y en la otra Con X Entonces Entonces Ya reclamo Eh Sí en la gasolinera Uy no papi Pero es que yo aquí ¿Qué pasa? No Nico aquí Nico Usted Usted aquí Usted aquí nos alcanza Pero aquí nosotros Volvemos y lo dejamos botado Hola Josie ¿Cómo estás Josie? ¿Cómo vamos? También soy de Cali Eh Mira ve También Ah es que es también De Cali Increíble Sí yo también Soy de Cali Lo cambiaron De la nada Bueno Voy a meterme Un adelantamiento Aquí ya ve Pero me dan ganas De pasar estos Páselos 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 Por la derecha En la zona En la zona verde En la zona verde Esto es increíble Esto es increíble No hay problema en el motor Por culpa de Rodolfo Soy el celeste ¿Cómo hace que usted es el celeste? Eso Ponga musiquita ahí Pána Se lo juro que lo iba a adelantar Sino que el man es como un JBR Un todo Prudente ¿No? Padra Los semáos ¿No? Qué fácil Cali No aparte Pero es que De verdad Para lo menos aquí Donde estoy yo Aquí Rodolfo Vea divinamente Nosotros podemos adelantar Vea Vea No hay nadie Pero no Pána Yo no me quiero volver a probar A mí me da Claro 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 Eso es Echarse la soga Uno mismo al cuello Entonces ¿Cómo es ir a vivir ese bobo? Sí vea Eso sí Eso es un bobo Parce ¿Cierto? Oye acá como me meto Ya que hijo de madre No 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 Fález donde usted vive Está lloviendo Ni idea No 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 está lloviendo Me dan ganas de gritarle ¿Será que me van a dejar pasar Ole? Es que de verdad Déjenme pasar Ole Déjenme pasar Ole Ole ¿Será que me van a darme? Déjenme pasar Marico Ay Se chocó aquí uno Bueno Esa gente que choca No papi Nosotros en este trancón Nos van a salir raíces Rodolfo Papi Vamos a convertirnos ¿Ah? Suale y meta En el general estoy papi Te lo juro que en eso estoy Nico Usted aquí nos alcanza En este semáforo evidentemente yo creo que nos va a alcanzar No Si obvio Pero es que tengo aquí un man que no pasa de 80 No Pero el problema es que Que en este semáforo también lo vamos a dejar botado Nico Porque usted Usted se va O a menos de que usted sea De que usted sea bien arriesgado y se meta por toda la zona verde Tiene que chocar ya alguien atrás Mira, mira Nico Mira Nico Métase por la derecha Cuando estés parado en el semáforo Métase la derecha Y prendo la cita Pero no pase de 10 kilómetros Y con eso Con eso lo hace ¡Ah! O sea que me meta por el paso Me está diciendo Sí Que meta por el paso Pero a 10 kilómetros por hora Con las intermitente encendida Claro Como tengo una llanta Todo terreno Papi El camión pasa ¿Qué camión lleva? Un bolvito Ah bueno El camión pasa Pana ¿Qué estrella ahora está abuelita aquí adelante? Dios Hágale Joel Hágale Joel Métase Joel Métase Métase Joel Me voy detrás de ese Me voy detrás de ese Bueno papi Me voy detrás de uno Me voy detrás de uno Ah no Páile además no me metió ¿Será que paro? ¿Será que paro o me lo paso? No, suerte Suerte socio Ay, velo, 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 velo Uy, pana Me metí, me metí, me metí Hágale Rodolfo Hágale Rodolfo Sí, pero no se metió a nadie Yo otra vez me metí ahí No venía a nadie Eh, YBR Ya vamos para la gasolinera YBR Sí, sí, yo voy Yo voy para allá Aquí está tan un trancón severo Ah No, Virgen Santísima Dios nos libre Dios nos libre Vean ese mundo de gente Que hay ahí adelante Un saludo Santi Santiago Ay, vea como se pegaron Acá se era matación Ay Dios míjito Uy, parce, tengo Qué peligro Ay, ay, ay Oiga, mire, vea Venga hacia Cali Para que vea Que vea Eh, YBR Saludos Michael Hola, Emi Ay, parce, parce, parce Me metió ¿A dónde va, Fales? ¿A dónde va? Pues tratando de adelantar Porque, uy, no Ya Es como no se chocaron con nadie Yo estoy a un centímetro de la muerte Cada momento Pues Nico Porque nosotros veníamos súper despacio No, ya No, ya